hola bienvenidas un día más a mi canal hoy os trae un vídeo de compras otra vez no tengo no tengo perdón bueno nada pero son cosas así que a todo el mundo le hace falta creo yo primero compré en maquillalia porque otra vez otra vez pusieron que te regalaban una unas sombras de ojos que no tenía pero claro es que hay tantas cajitas en la sonda de ojos que es que es raro que las tenga todas bueno voy a empezar por las compras de maquillalia y luego continúo con con unas compritas que hice en birbos porque tenía un descuento de 30 euros y entonces lo tenía que aprovechar porque si no se me caducaba y algo que he cogido en seña y en aliexpress que van viniendo así como con cuenta otras bueno mirar en maquillalia compré este tónico hidratante que ya sabéis que estoy usando de revox que éste cuesta 2,95 la verdad es que es muy económico cunde mucho yo a mí me gusta echármelo en plan refrescar en plan pues tónico que es lo que es pues esto que me gusta mucho compré una mascarilla también de revox pero esta vez ha sido la de tela que me gustan más del ritual japonés esta me ha costado un euro cogí de revolución porque para que te dieran la paleta tenías que coger dos cosas de revolución así que quedó mejor coger que unos ser un cogí este de súper frutas que hace como de ser un ser un primer sirve para las dos cosas este me ha costado 11,99 este es lo más caro de todo de revolución también he cogido esta cremita una mascarilla lo tendré que ir leyendo mascarilla de noche hidratante de ácido hialurónico y ésta costó 8,95 y entonces llegaron pues las muestritas típicas que llegan mirad de esta que me ha llegado ya más veces y ésta que es un concentrado de crema de día con factor frutación 20 y es que este tubito es muy pequeño y ya se me ha quedado aquí cogí porque como tengo la la sombra esta de socialite la paleta de sombras de socialite y tiene glitter glitter o shimer bueno no sé alguna de las dos cosas necesitaba la prebase para poder echarme la sombrita roja que todavía no la he usado y eso cuesta a ver que lo busco por aquí prebase para glitter 1,95 mirad esta es la paleta que regalaban de revolución que se llama Revolución Reloades Smoking Neutrals a ver así la viene tiene tonos marroncitos, grises, nervosos no sé, azules, también es preciosa podemos hacer algún swatch esta rosadita mirad, voy a coger ésta y es que es súper cremosa encima voy a coger éste marroncito pimentan un montón este voy a coger éste oscurito que hay del todo pues como veis está bastante bien la paleta hago un maquillaje con ésta luego en Birbos hice un pedido que se perdió y me tardó en venir como 20 días porque lo volvieron a hacer las chicas muy bien el servicio de atención al cliente es bastante bien y ya os digo que como tenía 30 euros de descuento pues dije que voy a aprovecharla antes de que se me caduque y ahí sí que cogí mirad una crema para la niña para la niña porque ella tiene dermatitis atópica y la de eucerin atopic control la he vuelto a meter ahí pero ya se la he puesto y parece que la viene bastante bien así que si necesitáis y tenéis la piel atópica me ha gustado me ha gustado para ella bastante porque yo la verdad no le he usado a ella la quedamos y esta es la que no abrí porque mirad que además viene aquí este es el segundo pedido que me mandaron no os puedo decir los precios porque no me acuerdo en total yo sé que pagué 7 euros luego lo miro en en la allí en Birbos me meto y os lo dejo debajo siempre os dejo los precios debajo veis que pone que cero 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 bueno y nada que este es el segundo pedido que hicieron las las chicas el otro a saber dónde estará de Lancaster cogí esta de Comfort Milk que es para pues para eso 50 de protección 50 Velvet Fluido 1000 pues protección 50 es que me gustó mucho la que nos pusieron en la cajita de Birbos lo que pasa esta queda de protección 15 y pues por protección 15 que prácticamente no vale para nada y cogí después que me gustó muchísimo porque también me vino en una Birbos una vez pues de esta de de sangre de dragón que como sé que los dragones no creo que existan no le van a quitar la sangre a los dragones esta la verdad me gustó mucho y esta no cuesta ni 10 euros esta sí que es barata y ahora en Shane otra vez me mandaron que gastos de envío gratis y tal y tal y yo cuando me ponen gastos de envío gratis no sé como que lo que tengo ahí en la lista de la compra pues pico cogí estas pero son para mi hermana que conste que le gustaron las mías que cogí y cogí estas estas son dos euros un euro cada una entiendo a ver que lo dejo por aquí a ver que lo dejo por aquí y me cogí este vestidito de rayas para pues para la playa esta ya L me queda bien vamos iba a decir perfecto pero como tampoco es que sea yo una modelo le he tenido que coger los gigantes bastante como podéis ver este costaba 9 euros y ahora vamos a Aliexpress que mirad he cogido un juego de brochas por 3,25 mirad he dejado unas abiertas y otras cerradas lo he usado hoy mismo y son súper suaves y es que me ha encantado de verdad mirad 3,25 creo que ha sido os dejaré el enlace abajo por si os interesa ir a comprarlas pues ahí os lo dejo está muy bien el pelo está muy suavito me ha gustado mucho cogí esta especie de beauty blender mirad por 1,25 es súper blandita no la he probado porque mirad mi prima compró 4 pequeñas y le dije pues yo he pedido una grande y como tengo la azulita pues que me gusta bastante lo que pasa que esta es muchísimo más blanda que la azulita seguro que que es mejor y he pedido otra porque me arrepentí después de decirla cuando me venga me das dos esponjitas tuyas pequeñas y te doy yo la que venga así que esta es para mi prima Lola la que venga dentro de no sé cuánto vendrá pues pues me la quedaré para mí mirad y estos pendientes bueno es que a mí me han dicho pero como se te ocurre gastarte se te va a caer la oreja y digo que si solo me los pongo un rato las que llevo son perlas de de verdad que me las trajo mi padre de Mallorca pero a veces me pongo sobre todo porque la niña me tira de los pendientes mirad a ver si lo podéis apreciar bien es una estrella y una luna y el otro es al revés una luna y una estrella es porque sigo en instagram a una chica las puso mirad por 39 por 39 céntimos y dije joder por 39 céntimos unos pendientes está muy bien cogí para poner a ver si lo pongo ya mirad que chuli de fondo de para los vídeos no sé si luego no me gusta pues nada por loquito ya está por un euro maripositas estas que se pegan en la pared y por 3 euros con 30 más o menos cada una lo malo que es esta tela que es así como no sé cómo es es súper suave pero no pero es de estas que huele un poco quizá cuando la usas así que esta de momento ni siquiera la he usado todavía mirad 3 con 30 que él no tiene una camiseta por 3 con 30 y pongas porque me lo he comido esta y esta que sí que ya la he usado pues eso 3 con 30 y estas han sido estas han sido todas mis compras de momento yo creo que ya he acabado con todo tengo el almacén lleno de cremas y de serum y de camisetas y de bueno seguramente vuelva a comprar en algún momento somos todas unas ansias vivas bueno pues nada que espero que os haya gustado y que si es así deis a me gusta compartáis os suscribáis al canal y venga hasta el próximo vídeo un besito chao 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 chao